Música Nosotros como sector de limpieza en el 2013 hicimos una prórroga del convenio que teníamos anterior para dos años más para alargar los incrementos que teníamos pactados. Alargamos dos años su vigencia y ha sido 13, 14 y 15. En el 13 ya hicimos una especie de... que en vez de que el incremento se aplicara desde el 1 de enero se aplicaba ya en abril. En el 13 se aplicó el 1,5, en el 14 el 1,2 y ahora que corresponde en este año de 2015 el 1,8 las empresas han decidido que era muy alto puesto que el IPC había salido menos uno y que por lo tanto que no quieren pagar. Y lo insólito es que hemos recibido una comunicación de un conflicto colectivo que nos citan para el día 18 en la Generalitat de Cataluña para mediar y que si no hay acuerdo o no nos sentamos y no hacemos lo que ellos pretenden y lo que quieren que nos recurrirán al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Clece, Fomento, Eulen, estas no pagan, que además son constructoras, tienen constructoras detrás con lo cual no quieren pagar el 1,8 cuando desperfarran dinero por ahí de todas maneras. Y otras que son más pequeñas y más de esto pues han cumplido con lo pactado que yo creo que es lo que tienen que hacer todas, cumplir con lo pactado. Es que judicialmente como unas han pagado y otras no, ya lo estamos mirando pero no podíamos poner un conflicto colectivo como sector, lo tenemos que hacer como empresas y reclamaciones de cantidad. Hemos entregado una carta al ayuntamiento porque hay bastantes empresas que limpian, como es lógico, temas del ayuntamiento y que son principalmente de las que no pagan. Por lo tanto hemos entregado una carta para decir que les exijan el pago.